¡Hala! Me parece que vio a uno. ¡Uy, sí, sí le dio! ¡Venga, venga! ¡No mames! ¡Le dio en la cabeza! Y hola, cracks. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Vicent. El día de hoy les traigo un video que... Ay, cómo me hizo pensar, cómo me hizo sentir tan, tan, de verdad, tan, pero tan, tan mal el hecho de que yo me quejo de que no subo de rango. Yo me quejo que no puedo jugar mejor. Yo me quejo que la manqueo. Y cuando vi esto, ¡guau! Este video realmente, te voy a ser muy honesto desde ahora, ¿por qué no? Los chicos me contactaron por correo y me pidieron, oye, bro, una promo. Yo ya les he dicho que yo, de verdad, tiene un costo muy pequeño la promo. Creo que si aceptan la promo es porque están apoyándome también a mí directamente sin el juego. Entonces es para traerles también un poquito mejor de contenido. Y bueno, la verdad es que estoy anonadado. Estoy muy, muy sorprendido. No me la creo. Es el mejor. Yo lo voy a catalogar así. No me importa. Puede haber mucha gente igual, pero para mí fue el mejor jugador. Y es, y será por mucho tiempo, el mejor jugador a una mano. Solo juega con una mano. Y investigando un poco de él, él tuvo un accidente. Y bueno, solo tiene habilitada una mano. Pero era diestro y se volvió zurdo. O sea, por lo que tengo entendido, juega con la mano izquierda. O sea, imagínate aún más. Entonces, lo quise traer al canal. Obviamente, te voy a dejar de ley en la descripción su canal. Te voy a pedir lo siguiente. Si ve a verlo, ve y coméntale que vienes parte de esta bonita familia. Por favor, échame ese gran, gran favor. Pero aprende, mira. De verdad que ha llegado el heroico por lo que me estuvo diciendo. Cinco temporadas. Quizás me equivoquen los datos. Una disculpa. Pero llegar el heroico más de una vez. Más de una temporada. ¡Wow! Entonces, la verdad es que yo estoy asombrado. Yo estoy encantado de haber encontrado este correo. Muchas gracias a ellos también que me echaron la mano. Bueno, y bueno, lo mínimo es que puedo darle un espacio aquí. Más allá de una promo. Porque quiero que ustedes lo vean. Quiero que ustedes también lo disfruten. Y bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero decirte que él juega en preciso en vida. He visto sus videos, ya casi todos. Ahí es donde hace directamente el 2.0. Pero quiero que veas esto junto conmigo. De verdad. De verdad, de verdad. Es un clip pequeño que tiene en su canal. Y la vas a flipar, crack. De verdad. Quiero que lo veamos juntos. Y bueno, aquí por lo que vea tiene uno... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, tiene pases a cura, ese es hermoso! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡No manches, 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 manches! Es que sea hoy... Yo, de verdad. Yo teniendo mis dos manos soy remanco y mira... Cracks, hasta se me estremeció la piel. ¡Wow! Ustedes que están atrás dijeron... ¡Ah, fue con una mano! Si supieran, yo creo que todos dejarían su like. Pero ¡Wow! Quería solamente que te digas un cáliz. Ahora sí, vamos con el video. ¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión les traigo partidas personalizadas. En esta ocasión es a Solo Sniper. Quería compartírselas porque me gustaron bastantes. Y quería agradecerles a todos por todo el apoyo que me siguen brindando siempre, cada vez que subo videos. La meta que me tengo puesto es llegar a los mil y sé que con su apoyo vamos a llegar. Se los quiero agradecer de tanto corazón porque siempre me apoyan cada vez que yo subo un video. Y eso, no sé, me alegra bastante. Quería comentarles que él ya está arriba de los cuatro mil puntos. He visto videos donde él ha subido a cuatro mil puntos en heroico. ¡Wow! La neta es que esto es una inspiración para todos. Agarra este video, es de la temporada actualización pasada. Entonces, me gustó mucho porque utilizar el franco requiere un movimiento rápido de las manos. Requiere tener como buggear las miras. No, 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 es que es una complejidad. Quiero que reaccionemos juntos, por favor. Así que, bueno, voy a hacerlo en tiempo real. Estuve viendo un pedazo de este video y de todos los demás. Pero este tiene lo común de que me llamó la atención. Porque sé que él va a crecer, va a ser un gran youtuber. Ya llegó a los mil. La meta y yo me propongo en echarle la mano. Tú, ve y por favor, juntos. Va a llegar a los dos mil antes de que acabe el año. Así que, creo que no es mucho pedir. Creo que con que vayas, te suscribas, aprendas. Vamos a crecer todos. Bueno, primeramente él dijo que esto era una sala. Pero que le gustó mucho. Yo, de verdad, me hace pensar que todos nos quejamos por el celular. Es que nos da la gestión. Crack, imagínate. Tú tienes tus dos manos. Así que, quiero que veas esto. Fíjate bien, en la esquina está la cámara de cómo está jugando. Usa la mano izquierda. Ve, ve, ve. Entonces, imagínate mover tus manos así. La complejidad que esto tiene. Y lo difícil que ha de ser, ¿no? Entonces, aquí la verdad es que lo notó muy hábil. Su custom es una de las cosas que debes de tener en cuenta. Fíjate bien dónde pone su botón de disparo. Aprende de eso. A lo mejor a ti te ayuda y te sirve ver este video. Mira qué está haciendo aquí este crack. Se lo va a llevar, se lo va a llevar. Se buqueó. No trae puños. Pero bueno, bueno. Es que es sin habilidad. Entonces, él no traía tampoco armas. Pero bueno. Entonces, a ver. Vamos a ver qué se encuentra por ahí. Ok. Bueno, ahí está. Ahí está la car. Va, 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 va. Se la va a llevar. Vamos a ver qué tal le va. Uy, ya le está disparando. Uy, sí le dio directo. Bros. Lo tiene sin apuntar. Eso es más complicado aún. Uy. Sí se lo llevó. Uy, ya le están disparando. A ver, a ver, a ver. Ah, es el vato que estaba acostadito. A ver, ok. Tome su francazo, papu. Tome, tome, tome. Uy, uno más, uno más, uno más, crack. Uno más. No, ¿a qué? No, me equivoqué. Yo le conté mal. Ahí está. ¿Y esto qué es con cara? Si hubiera sido que en el AW1 le bastaba. O sea, hubiera sido fast. Imagínate encontrarte a este crack en clasificatoria. No, 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 no. Qué miedo. Mi completa admiración. La verdad que este es el primer video que veo de Free Fire. Y lo digo así, que me hace sentir esa emoción, esa emotividad. Eso bonito de que, wow. O sea, imagínate por las dificultades que ha pasado este crack. Imagínate. Piénsalo, ¿eh? ¿Por cuántas no ha pasado? ¿Por cuántos problemas? Y ahora a, de verdad, llegar a este grado. Wow. Entonces, no, 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 no. La verdad es que quiero que lo veas. Uy, le di un francazo. Le va a dar. ¿Lo vio? ¡Uy, la mames! No, mames. What the fuck? ¿Viste? Le dio en la cabeza. No, no, no. La verdad es que... Wow. Y dirás, ¿por qué no trajiste una...? Uf, cracks, vayan a su canal. Tiene hasta solo versus escuadra en clasificatoria. O sea, imagínense. Yo, un manco, que no puedo hacer eso. Y él, de verdad, wow. Mis respetos. ¿Lo vio? ¿Se le va a dar? Uy, se le movió. Es que está lejos también del vato. Ok. Va, ahí va, ahí va. Me sorprende mucho la habilidad que tiene para mover los dedos tan rápido. ¿Cómo adaptó el custom? No hay pretextos, no hay motivos. Entonces, yo ya voy a aprender, después de este video, no quejarme por nada en cuanto al juego que no pueda hacer. Todo es práctica. ¿Cuánto no le ha costado a este crack? Imagínate. De pasar de ser diestro a zurdo. Wow. De verdad que estoy asombradisísimo. Ok. Ya nada más quedan cinco con él. No voy a reaccionar a mucho. Solamente quiero que tú vayas y que tú mismo aprendas. Uy, le dio. Y se agacha, bro. O sea, wow. Súper, súper. Uno más, crack. No, no, no. Dale, dale, dale. Uy. Se le atascó ahí un poco, pero es que la carga bien lento. Ok. No, no, no. Lo tiene, lo tiene, lo sé. Y, jiji. Ahora sí. Pa' lobby, papu. Pa' lobby, pa' lobby. Mándalo pa' lobby. Brother, mándalo pa' lobby. No, 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 no. Ok, ok. Lo tiene, lo tiene. Sí, 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 sí. No. Uy. No. No, no, no. No puede, no puede. No, no, no. Venga, bro. Venga, venga, venga. No, no, no. Esta, y mira, el reflejo de agacharse, moverse. Bro, la verdad es que yo la manqué horrible. Mira esto. No. Uy. Pensé que esa vale, la verdad. Pensé por un momento. Lo tiene. Oh. My God. Créanme que no estoy exagerando. Mis reacciones son reales. O sea. Bro, no quise acabar de verlo porque dije, esto es para un video. Esto es directo para el video. Entonces, wow. Ya nada más quedan dos. Imagínate, bro, bro, bro. Es que, ¿qué más quieres, crack? Ojalá y de verdad lo apoyen. De verdad, yo quiero. Yo creo, y lo voy a hacer bien honesto. A veces hay canales que tienen bien poquitos subs y son una maravilla de contenido. Entonces, uy, le metieron el francazo. Pero creo que merece que lo apoyemos. Merece de verdad de corazón que tú vayas y te suscribas. Aprendas. De verdad. Vas a superarte hasta tú mismo cuando veas este video. Vas a decir. Yo tengo más herramientas. Tengo menos. Tú vas a determinar y vas a mejorar. Créeme. Tenlo por seguro. Aquí se está curando el brother. Va, va, va. Lo tiene, lo tiene. La verdad es que está súper, súper en posición complicada. Porque el otro crack tiene la altura. Pero ve. Ah, mira. Le puso la mira. Uy, le apuntó la cabeza. Se bullo. Eso era en la cabeza. Ok, ok. Ve la inteligencia. Además que es un bro bien experimentado. La tiene bien calculada. Sabe cómo hacerla. La zona. La tiene ahí en contra. Uy. Boom Sniper XD. Ya nada más queda ahí uno contra uno. Estoy segurísimo que lo va a ganar. Estoy segurisísimo. A ver, ok. Creo que en el crack lo estaba ahí. A ver. Se alentó. No. Madres. 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 Se llevó el bulla. Wow. Wow. Bro. No, 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 no. Mis respetos totales. De verdad. En serio. Wow. 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 No, 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 no. Yo sé que van a decir eso. Una sala. Pues una sala no hay bots. En una sala todos juegan bien. En una sala. Wow. En serio. Ah. Se va a aventar un round 2. Uy. Aquí bajó el águila. A ver, a ver. No. No sé dónde se metió. Uy. Ahí está. Venga, venga, venga. Uy. Y además, fíjate, bro. Él sabe saltar. Uy. Qué gran francazo le metí ahí. Es que no. No, 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 no. Yo tengo, y creo que, como tú, ciertos youtubers que te encantan cómo usan el frango. Pero ninguno como él. Créeme, créeme. Y de verdad, no lo veas de un lado como muy. Ay. Es que no sé ni cómo explicarlo. Muy. Muy limitado. O sea. Bro. De verdad. Esto es magia. Esto es. La verdad. Esta comunidad debe admirar este tipo de jugadas. Wow. Le dio. Sí. Pues sí. La zona se lo robó. La zona se lo robó. Estoy consciente de eso. Fíjate bien. Aquí el problema que yo la verdad veo es. Uy. En el aire. What the fuck. El problema que les veo en las AW. Es de ese tiempito de carga que le agregaron con la actualización. Antepasada. Que ahí es un asco. Imagínate si este bro no tuviera el problema de la recarga. O sea. El AW no existiera eso. No hombre. Aquí ya nada más le quedan tres. Bueno. Quedan tres. Me imagino que también va a ser bulla. Estoy seguro. Estoy segurísimo. Ok. Aquí. Créeme. Yo no sé si de verdad. Imagínate. Que alguien te bajara tan pro. Y que te des cuenta que esta es la condición al jugar. No. 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 Y yo sigo de verdad muy perplejo. No los veo. No. No. Creo que debe de haber ahí uno. Por ahí seguramente. Ya está la zona ahí al borde. A ver. Es que no se ve. Pero bueno. No creo que tarde. Ok. Lo vio. Lo vio. ¿Cómo carajos? Lo vio. Yo no lo vi. Uy. ¿No le metió el francazo? ¿O sí? Creo que no. Creo que no. Creo que no cracks. A ver. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Lo tiene. Dale. Dale. Dale bro. Dale bro. Lo tienes bro. Es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Se movió. Se movió. Se mató. Ya lo tienes bro. Ah. No. Genial. Genial. Venga. 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 Ok. Uy. Ahí está. No bro. Estás en el lobby. Crack. Mejor pídele a este crack que te deje vivir. Estás en el lobby. Uy. Ese árbol. ¿Vieron cómo se vio el francazo en el árbol? No bro. Estás en el lobby bro. Tú estás en el lobby. Este crack de verdad te va a dar una buena reposada bro. Ok. Uy. No. No. Venga. 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 Venga crack. Salta. Salta. Ay. De verdad. Odio ese record de la AW. No bro. No. Irá. Uy. Ya. 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 Uno más bro. Uno más. Sin. Palabras. De verdad. Wow. Wow. De verdad. Bro. Yo nada más me queda decirte directamente. Sé que vas a ver este video. Mis respetos totales. Ojalá algún día yo pudiera jugar así tan bien como tú. Y tú que estás viendo este video. Te voy a pedir el favor enorme de ve. Y déjale un bonito comentario. Demuestra tu admiración crack. De verdad. Tú no tienes ni la menor. No la tienes. Ni la menor idea. De lo bien que puede hacer cuando un youtuber. Por ejemplo. Yo que leo comentarios bonitos. Wow. Me llena para continuar. Y créeme que puede haber gente muy idiota. Muy rata. Muy tonta. Muy estúpida. Que pueda de verdad. Criticar estos videos. Pero tú eres la excepción. Y tú vas a ir a apoyarlo. Y todos vamos a ir a apoyar. Y recuerden. Yo creo que es de verdad. Quien lo vea este video. Creo que puede hacernos el favor. Y cumplir esa gran meta de los 2000 antes de que acabe el año. Así que. Bueno cracks. Pues sin más. Vete a deleitar con estas partidas. Vas a aprender hasta jugadas. Que tú no pensabas que podrías hacer. Y bueno. Espero que este video te haya gustado. De ser así. Por favor. Compártelo. Suscríbete. Dale un buen me gusta. De verdad. En serio. Lo amerita. Y bueno. Sin más. Pues te voy a dejar unos videitos por aquí. Ya te las sabes. Ve a verlos. Y nos vemos pronto. Bye.